La nevera en la cocina. Juntos, levántate. A mí tienes que ayudarla, que pesa mucho, ¿eh? Venga, venga. Vamos a ver. Ponedla. Venga, ponedla en la cocina, por favor. Por aquí. Sí, ponedla en la cocina. Fantástico, muchas gracias. Siéntate. Vale, ¿y quién tiene mi televisión? Oh, Salah. ¿Puedes tú solo? Pesa mucho. Sí, sí. ¿Puedes tú solo? Muy bien. Entonces, por favor, Nora, dale la orden. ¿Él puede él solo? Ponla. Ponla. Muy bien, el salón. Ponla en el salón. Salah, por favor. Ponla en el salón. Aquí. Fantástico. Sí, sí. Muy bien. Ponla en el salón. Muchas gracias. ¿Y quién tiene mi gama? Uf, ¿no pesa mucho, Jerry? ¿No? Sí, sí. Pide ayuda. Pide ayuda a un compañero. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Y vez, dais la orden. Vosotros, 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 poned, poned, poned en la cama. La cama en la cama en la habitación. Vale. ¿Y más corto? Ponedla. Ponedla. Muy bien. ¿Dónde? Ponedla ¿dónde? En el dormitorio. En el dormitorio. Arriba, arriba, chicos, que esto pesa mucho. Ponedla en el dormitorio. A ver, a ver. Fantástico. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y quién tiene, quién tiene mi microondas? Vaya, Nora. ¿Puedes tú sola? Sí. 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 Muy bien. Pero quiero a mí me ayudando. ¿Por qué me ayudan a mí? Sí. Vaya. Venga, venga, pide la ayuda. No solo a mí. Ah, dale la orden. Dale la orden. A mí, ponla en mi cocina. ¿La microondas? Él. Él, entonces. Ah, sí. Ponlo. Ponlo en mi cocina. Venga, arriba, arriba. Ponlo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, chicos. ¿Estáis viendo qué bien queda mi piso nuevo? ¿Quién tiene mi bicicleta? Mi bicicleta. Arsén, ¿tienes mi bicicleta? ¿Y tú puedes? ¿Tú solo? ¿Con la bicicleta? Sí. Sí. Vale. ¿Y dónde ponemos la bicicleta? ¿Dónde ponemos la bicicleta, Valentín? ¿Dónde piensas? ¿En el trastero o en un col? Probablemente en el trastero, porque no tengo mucho espacio, ¿eh? Dale la orden, por favor. Ponla en el trastero. Ponla en el trastero, por favor. Pásen, arriba, arriba. Ponla en el trastero. ¿Dónde está el trastero? ¡Fantástico! Muy bien. Muchas gracias. ¿Y quién tiene mi librería? Mi librería. Ah, Pater. ¿Tienes mi librería? Es un poco grande. ¿No? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Necesitas ayuda? Sí. 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 Pide ayuda. Ah, amen. Ayuda. ¿A mí? Oye, mirad, mirad. Pide más ayuda. ¿Por qué? ¿Solo dos personas para la librería? Muy pocas personas. En España. Y Daniel. Venga, Daniel y Amin ayudan a Fraser. Sí. ¿Sí? Jerry, por favor. Dale la orden a ellos. Vosotros. ¿Vosotros? Fantástico. Poned la librería. Poned la en el estudio. En el estudio. Ponedla en el estudio, por favor. Arriba, arriba, los tres. Venga. Fraser, Daniel, Amin. Juntos, juntos, que pesa mucho. Venga, venga. Fantástico. Muchas gracias. Sí. ¿Y quién tiene mi armario? ¿Quién tiene mi armario? Ven, ¿tienes mi armario? ¿Puedes tú sola con el armario? ¿Y es posible tú sola? No. No. Pide ayuda. Amin. Amin. Amin es el hombre más fuerte de clase. Ok. Pero yo también te voy a ayudar. ¿Vale? Los tres. Los tres, porque pesa mucho. Entonces, Daniel, dad la orden. Ponedlo en el dormitorio, arriba, venga, venga. Necesita mucha ayuda, eh. Mira. Tú por aquí, nosotros por aquí. Venga, arriba, arriba. No, no, no. Los tres, los tres. A ver. Ahí está. Muy bien, ahí está. En el dormitorio. Sí. ¿Sí? Aquí, aquí. Chicos. Muy bien. Amin es muy cansado. Amin está ya exhausto. Necesitamos otra persona, eh. Muchas gracias. Amin. Un aplauso para Amin, el señor fuerte de la clase. Muy bien. Vale, fantástico. ¿Y quién tiene mi ordenador de última generación? ¿Te gusta mi ordenador de última generación? Sí. Sí, ¿verdad? Bonito, bonito. ¿Puedes tú solo, Valentín? Creo que sí. ¿Crees que sí? Vale. Amin, dale la orden. ¿Dónde lo ponemos? Pon el, eh. Él, él. Solo él. Pon el, pon la estudio. Ponlo en el estudio. Un trastero, ¿no? En el trastero, no? En el trastero, no. Que necesito trabajar. Mi coordinación. Ponlo en el estudio. Aquí, aquí. Muy bien. Muchas gracias. Ya casi, ya casi está, eh, mi piso. Venga, ¿quién tiene mi mesa de comedor? Necesito comer. ¿Quién tiene mi mesa? Mi yo. ¿Tienes tú la mesa? ¿Puedes tú sola con la mesa? Ah, sí. ¿Sí? Vale. Arsén, por favor, dale la orden a ver. ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde la ponemos? Ponme, eh, salón. Pónme en el salón, por favor. En el salón, muy bien. ¿Quién tiene mis ollas? Muy bien, Fraser. ¿Y dónde las pongo? ¿Dónde las pongo? Eh, pónlas en la cocina. Muy bien. ¿Las pongo en la cocina? ¿Aquí? No. 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 ¿Qué es la cocina? Arriba. Arriba. ¿Aquí? Para comer, la cocina. Vale, vale. Muy bien. ¿Y quién tiene mis CDs de música? Mis CDs de música. Amin. ¿Puedes tú solo con los CDs de música? Sí, pero yo soy cansada. Muy bien. Pues, entonces, mira, dale la orden a una persona, a un compañero. No es personal. No es personal. ¿No? ¿No? ¿Cómo es la palabra? Ayúdame. Ayúdame. Y, dile, ¿dónde pone los CDs? Pon los CDs en el salón. Envía. No era tu turno. Ponlos en el salón. ¿En el salón? ¿En el salón? Sí. Muy bien. ¿Y quién tiene mi estantería? Mi estantería. Al ser. ¿Es posible tú solo? ¿Tienes fuerza? Muchos estantes. Hay muchos estantes. No, mira, yo creo que Beth puede ayudarte. Pídele ayuda. ¿O es...? Ayuda, ayuda. ¿O quieres que trabaje sola? También, ¿eh? Pídele ayuda. ¿En el trasteno? ¿En el trasteno no lo necesito, no? ¿Lo necesito o no lo necesito, chicos? ¿En el pantalón? ¿En el salón? Sí. Yo pienso que si os parece bien en el salón. Sí. ¿Sí? Venga, mirad. Nada de ayuda, ¿eh? Ha dicho Beth. Ponlo. Ponla. Muy bien. Y ya... Casi, casi, casi. ¿Quién tiene mi lavadora? Daniel, ¿tienes mi lavadora? Sí. Yo tengo. ¿Y qué hacemos con la lavadora? ¿Dónde la pongo? Fraser, por favor, ayúda a mí. Ponla en el barrio. ¿Y puedes tú solo, Fraser? Sí. ¿Sí? ¡Guau! ¡Qué hombres más fuertes tenemos! ¡Gracias! En mi pobre baño, ¿eh? También, no en la cocina, ¿no? En la cocina también es posible. Muy bien. ¿Y quién tiene mi sofá rojo? ¿Te gusta mi sofá? Sí. ¿Sí? Pero yo sé que tú estás muy cansado, ¿verdad? Mira, yo creo que Jerry puede ayudarte y creo que Valentín también, porque es que pesa mucho. Sí. Pídeles ayuda. Ayúdame. Muy bien. ¿Sí? Salah, dales la orden. Poned el sofá. ¿Dónde? En el salón. En el salón, chicos. Arriba, arriba. Ponedlo en el salón. Muy bien. Trabajo en equipo, chicos. Fantástico. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Os gusta mi nuevo piso? Sí. ¿Sí? Es fantástico. Es fantástico. Muy bien. Ahora... Vamos.